En lo que va del año, Liconsa cerró 26 lecherías en el estado de Hidalgo, 16 de ellas en enero. Pasado y 10 más la semana anterior, dejando a alrededor de 500 familias sin el beneficio económico del subsidio de la leche. A ello se suma el cierre del centro de acopio ubicado en el municipio de Francisco I. Madero. Pasado y 10. Cada litro de leche estaba en 5,50 pesos, cuando la comercial está sobre los 14 pesos, y es de buena calidad. No sabemos qué pasó, dijo Mariela. García, ama de casa afectada. En tanto, Juan Luis García, productor de leche en Actopan, mencionó que fue clausurado el centro de acopio de leche porque resultó costoso y hubo una mala planificación debido al incremento de insumos. Eso es lo que nos dijeron algunos de los encargados respecto a la compra en este centro, localizado en la comunidad de Mendoza. Mencionó que también uno de los problemas es que se exigía una cantidad diaria de 2,000 litros cuando un productor, por mucho, tiene capacidad de 800 litros, además de la solicitud de cumplir con la calidad respecto a los nutrientes que debería de contener. La compraban en 5,80 por litro, cuando los dedicados a elaborar quesos la adquieren en 7 pesos y la reciben sin reparos. El centro de acopio de Liconsa fue inaugurado en 2015 con el fin de Progreso, San Salvador, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tulancingo y Tula. El objetivo era captar 40.000 litros diarios para trasladarlos a la planta Liconsa de Tlalneplantla, Estado de México para incorporar los nutrientes necesarios y devolverla empaquetada. Se supondría una derrama económica de 3,7 millones de pesos. Ejecutan al locutor Reinaldo López en Sonora en cifras de 2018, Liconsa Hidalgo atendía a 211.714 beneficiarios con presencia en los 84 municipios del Estado, a través de 231 lecherías en polvo y 11 lecherías líquidas, donde se expende el litro a 5,50 pesos. Mientras que el cierre de expendio se ha dado en la colonia Chacón, Palmitas, Militar en Pachuca, así como en Tizayuca, Zapotlán, Mineral de la Reforma, Tepey y del Río, Cuauhtepec y Tulancingo.